Amén con el relojio mío, tu hijo cruzado, tu cuerpo inmediato, desde mi oración. En realidad, nunca me he perdido. El Padre de la Verde y a un muro con el reloj de Jesús. Tu eres bueno, tu hijo cruzado, tu eres bueno, tu eres bueno. El Padre de la nuestra, tu eres bueno. La Iglesia de Jesucristo 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 Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santo María, Madre de Dios Que venga con nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra mujer día Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús 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 Gracias por ver el video.